¡Hola, cuberos! Bueno, bueno, tenemos un unboxing muy especial. Tenemos, por un lado, un cubo que viene de Magic Cube Mall, una tienda que está teniendo bastante éxito porque muchos youtubers están haciendo unboxing de esta tienda a saco, pero sobre todo por otro cubo que me envía un youtuber, y es un cubo especial, seguro. Ahora lo veremos. Vale, tenemos la típica caja de solapa que a mí no me gusta demasiado, y cubo con fondo negro, es un 6x6 Moju Weishi GTS. Yo tenía el Moju Aoshi, regalo de Alex, un gran suscriptor del canal, así que vamos a compararlo un poco con este panfletillo que va directamente a la basura, y aquí está el cubo. Vamos a ver. Sacamos fácilmente. Aquí lo tenemos. Bueno, voy a necesitar una toalla porque esto viene empapado en lubricante, o sea, me da hasta un poco de asco y todo. Pero bueno, parecía que era solo en una de las caras. A ver cómo gira esto. Otro 6x6 más de Moju. Este se llama... ¿Cómo se llamaba? Que se me ha olvidado. Weishi GTS. Y vale unos 18 dólares, que para un 6x6, o sea, hace unos años era impensable tener estos precios en un 6x6. Bueno, va todo muy correcto, o sea... Todas las capas giran bien, no hay ningún bloqueo extraño. La verdad es que es una gozada que salgan tantos cubos nuevos y que ninguno de ellos te plante problemas. El problema, precisamente, está un poco en la cantidad de cubos, o sea, este cubo ya está bastante bien seguramente y sacarán en el próximo año pues otros 3 o 4 6x6 que, bueno, que la gente no se va a comprar. Y no sé si realmente le sale rentable. A ver, estamos probando aquí, mientras hablo, un corte de esquinas. Bueno, no está mal. Está recién salido del horno, como quien dice. Bueno, parece que tiene unos agujeros más prominentes aquí en los lados, como la típica modificación que se hacía los en Show. Este, a ver, también lo tiene ligeramente. Sí, sí, también lo tiene. Creo que es un tamaño parecido. ¿Cuál es más pesado? Muy parecidos también. O sea, realmente estamos hablando de dos cubos diferentes. O sea... Bueno, este va muy bien, ¿eh? Y es más barato que este. Pero es que este también iba bien. O sea, el giro es diferente, ¿vale? Es otro tipo de ruido. Este es como un poco más arenoso, un ruido más característico. Me gusta esta sensación. Y este... Más suave, ¿vale? Sí. No sientes tanto las piezas, quizás. Aquí las sientes más, ¿eh? Notas más el traqueteo de cada pieza. Sin ser molesto, ¿vale? Es súper veloz también. Si es que estos cubos ahora mismo lo hacen todo. Por cierto, yo prefiero fondo blanco para cubos mayores de 3x3. A ver... Sí, va bien. Bueno, a estas alturas yo creo que no tiene ningún sentido hablar del color de las pegatinas. Yo creo que las marcas podrían ser un poco más atrevidas a la hora de poner pegatinas. O sea, siempre el mismo patrón. Pero bueno, están bien, ¿eh? Y hemos comprobado que el cubo gira bien. Vamos con esta sorpresa que me envía. Os lo voy a decir sin más dilación. Loco a loco. Dejo su canal en la descripción. Tiene un buen contenido. Padre e hijo. La caja es de un IJ One Long. Pero lo de dentro ya sé lo que es. Aunque no lo he probado. Es un cubo IJ One Long. Que me incluye en su panfleto y todo. Genial. Y es un cubo conmemorativo del torneo que han tenido en Mijas. Su segundo torneo. Aquí lo vemos. Segundo Mijas. Segundo torneo. Fue el 5 de noviembre. Pone aquí. Aquí también lo pone. A ver. Sí, parece que son imágenes de Mijas de fondo. La playa tenemos por aquí. No sé si lo veis bien. Una calle de la localidad. Un poco de campo por aquí. ¿Esto qué? ¿Es algo de la Semana Santa? ¿O estoy muy equivocado? ¿O se ven aquí como unos capuchones? No sé por qué. Estoy equivocado, ¿eh? No tengo ni idea. Ah, mira. Esta es la cara así principal, yo creo. 5 de noviembre. Open de Mijas. Light Take patrocinando. Y este vídeo es de Magic Cube Mall. No, tengo que tapar estos otros patrocinadores. Por Dios. No pasa nada. Y bueno, pues gira como un one lock normal, supongo. Están bien, ¿eh? Estos cubos para empezar. O sea, hacen de todo. Ahora, lo he dejado bien. Había cambiado aquí el hash. Estaba mi hash. Bueno, para resolverlo puede ser entretenido. Los centros, sí, aquí forma parte de la imagen. Habrá que orientarlo un poco. Y eso, Locoa. Muchas gracias por haberme guardado un cubo que, no sé si estoy equivocado, pero creo que era el último que estaba reservando para mí. Así que, genial. Me gusta, me gusta, ¿eh? Muchas gracias, Locoa, por el cubo. Pues nada, me despido de vosotros con este cubo Weishi. Espero que os haya gustado el unboxing. Y muy pronto, una nueva serie en One Minute. Empieza este domingo. No os lo podéis perder. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y muy pronto más en One Minute. Hasta luego, cuberos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!